Si pueden pegar!? 4Głocz 6G Entrasы 5G 6G 6G Descripción ¿Con routine�fenes? Adiós Música Amalya mamay, harukul ya huayichu Música Amalya mamay, harukul ya huayichu Música Harukul waqtiki maitan tagliisa Runakwasintan runakliamda Harukul waqtiki maitan tagliisa Runakwasintan runakliamda Música Ripu itakha, ripu ya huayichu Pasa itakha, pasa ya huayichu Música 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 Estoy muriendo por mi pobreza Música A que se debe esta injusticia Música No culpo a nadie, solo a mi suerte De haber nacido en este mundo Música Música Si hasta las aves forman su nido Música Música Si hasta las hierbas echan raíces Música Música Porque Dios mío no tengo a nadie ¿Cuál es la causa de mi castigo? Música Porque Dios mío no tengo a nadie ¿Cuál es la causa de mi castigo? Música Yo solo partiré Yo solo regresaré Así es mi suerte Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Yo solo partiré Yo solo regresaré Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Música 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 Música